Se ponen en pie los jóvenes que se van a condenar. Pónganse padrinos frente a aicados, aicados frente a padrinos. Padrinos en el pecho de sus aicados tienen su nombre. Díganle el nombre a sus aicados, fuerte que se oiga, díganle el nombre. Recibe la luz de Cristo. Jóvenes, tomen esa vela, que es Cristo, luz del mundo. Pero ustedes desde hoy, con Cristo, iluminarán el mundo a través de su fe, a través de su vida, de testimonio, viviendo el Evangelio, con sus obras de caridad y de misericordia. Se voltean solitos los jóvenes ya, con su vela en la mano, ellos solos. Se voltean todos hacia adelante. Ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que recueve personalmente la profesión de fe, que sus papás y padrinos hicieron en unión con toda la iglesia y de su bautismo. Y renuncian a todo lo que les aparta del reino de Dios, Cristo, con la fidelidad del Evangelio, con el testimonio de vida. ¿Renuncian ustedes a Satanás, a todas sus obras y seducciones? Sí, renuncio. Como es profesión de fe, todos nos ponemos en vida. ¿Creen en Dios Padre, el Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, Señor. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por hombre y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció, fue sacultado, resucitó en los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida? ¿Qué le va a ser comunicado de una manera singular, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia Jesucristo, Santa, Católica y Apostólica? ¿Creen en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Levantan su vela, levantan su vela con la mano y dicen por mí, esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar, que nos gloriamos en profesar, con Jesucristo nuestro Señor, amén. Amén.